Ok, vamos a hacer nuestro condimento de taco en casa. Es una receta de sodio bajo, así que vamos a necesitar nuestras especias aquí, cucharas de medir, un tazón o contenedor para mezclar todo junto y una cuchara. Vamos a comenzar con una cucharada de polvo de chile. Ahora agregue una cucharilla de comino molido. Después agregue una cucharilla de pimienta negra. Después agregue la mitad de una cucharilla de orégano seco. La mitad de una cucharilla de paprika. Y una mitad de polvo de ajo. Y después una cucharilla de polvo de cebolla. Y una cucharilla entera de maicena. Y por último, pero no menos importante, va a querer agregarle pimiento rojo. Así que eso será una cuarta de una cucharilla. Y eso depende en los gustos suyos. Si le gusta más picante, puede agregar la mitad de una cucharilla o más. Pero por ahorita nada más estamos agregando una cuarta de una cucharilla. Así que cuando ya tenga todo en su tazón, va a tomar su cuchara y revolver todo muy bien. Y esta receta va a sustituir todo un paquete de condimento que comprará en la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!